Ok, jóvenes. En su momento, ustedes en informática van a tener esta asignación. Escuchen bien. Dice, aprender los aspectos básicos del formato de fuente. ¿Sí? Abre Word y escribe tu nombre 10 veces. Cada nombre debe aparecer en una línea distinta. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente que usted tiene que escribir su nombre 10 veces y usted va a hacer el formato que se pide allí. No puede repetirse el tipo de fuente. Y dice, número 1 y tiene la indicación. Número 2 y tiene la indicación. En la primera dice, negrita y subrayado. Luego dice que debemos escribir de color rojo, relieve y negrita. Color verde, espacio extendido, 5 puntos, color negro, fila de hormigas roja. Esta parte de fila de hormigas roja la vamos a obviar porque hay muchos, por lo menos yo en el office no la tengo. Esta la vamos a obviar. Solamente la dejaríamos con color negro. Cuando yo se los envíe a ustedes esta parte la voy a obviar. Ok. Azul claro, doble subrayado en azul oscuro, rojo subrayado en doble zigzag, negrita, sombra, mayúscula, comprimido en 5 puntos, nombre normal y apellido en superíndice. Elige el formato tú mismo. Aquí en esta, en la 9 y la 10, usted va a elegir el formato. Finalmente, usted va a insertar estos símbolos. Bien, ahora yo voy a la práctica con ustedes. Dejo de compartir pantalla. Présteme atención. Yo he la cámara. Voy aquí con mi tema de informática. Esto era una práctica que estaba realizando con los demás. Ok. Vamos primeramente a hallar un poquito hacia atrás brevemente. Sí, vamos. Iniciamos de esta manera. Ok. Recuerden que les había dicho en clase anterior que nosotros tenemos aquí diferentes pestañas. Recuerden que se los había dicho. Sí, profe. Ok. También les había dicho en su momento. Aquí en la pestaña de inicio tenemos. Fuente. Fuente. ¿Verdad? Tenemos párrafo. Sí. Y tenemos estilos. Eso es lo que hemos visto brevemente. Ok. En la parte esta, en la parte superior, aquí lo podemos observar donde dice inicio. Podemos observar el tamaño de fuente. De acuerdo a las indicaciones que se esté dando en el ejercicio número uno, usted debe seguir correctamente las indicaciones. Ok. El tipo de, el número de letras usted lo puede poner aquí. Escoge. Si usted no se quiere ir con la flecha, usted puede hacer lo siguiente. Lo borra y le pone el número. Ok. Dicho esto, si usted está eligiendo una letra en especial, póngase en algún momento, en otras asignaciones, yo le voy a decir a usted letra tal. Usted la debe buscar. Usted bien puede eliminarla. Jóvenes, pueden eliminarla. O bien puede buscar aquí. Sí. Poniendo de acuerdo a cómo comience la fuente, entonces usted lo pone. Elige su tipo de fuente. Esa parte la vimos. También vimos. Jóvenes, me están escuchando. Miren que las indicaciones las estoy dando. Sí, profe. Sí, profe. Aquí en esta parte superior también tenemos el aumento de tamaño de fuente. Y aquí tenemos disminuir tamaño de fuente. También les había dicho que en esta parte tenemos para minúscula, mayúscula. Y que cada vez que nosotros hacemos, como se dice, copy page del internet, nosotros copiamos cierta información. Y para borrar ese formato lo tenemos que hacer aquí. Aquí dice borrar todo el formato. Ok. Otra parte que les había explicado era en la parte de insertar. En la parte de insertar les había dicho en su momento que usted puede copiar aquí. Suponiendo que estoy copiando algo y yo quiero pasar a la otra página en la pestaña de insertar. Yo le doy salto de página y automáticamente paso a la siguiente página y no tengo que estarle dando enter, enter, enter. Ok. Estoy haciendo un breve repaso. También les había dicho a ustedes el tema de la letra capital. La letra capital. Voy a copiar al azar. Les había dicho que se escogía en esta parte y les había dicho que yo podía poner la letra capital en el texto, en el margen, opciones de letra capital. También aquí en esta parte les había dicho los tipos de líneas que yo quiero escoger a dónde vaya la letra capital. ¿Se acuerdan que les había dicho? Jóvenes. Sí, profe. Como aquí no tengo un texto porque estoy haciendo un repaso para entrar en lo que vamos a dar hoy. Ok. Ya les dije esa parte de texto de la letra capital. Miren que esta es la parte que hemos dado. Ok. También les había dicho que en esta parte de insertar existía algo que se llamaba símbolo. Cuando usted escuche viñeta, usted se va a viñeta. En viñeta lo busca en inicio. Pero cuando usted escuche símbolo, usted se tiene que ir dónde? A la pestaña de insertar y se va automáticamente donde dice símbolo. Y va a escoger el símbolo que la profesora Yamilet en su momento le ponga. Si quiero más símbolos, ahí le doy clic y aquí voy buscando los símbolos. Recuerde que nos podemos ir donde dice Winding y es que encontramos los símbolos especiales. Perdón. Para buscar una viñeta en especial, viñeta, la viñeta es la que va al lado izquierdo. Me voy y le doy clic izquierdo a viñetas. Luego digo definir viñeta, definir nuevas viñetas. Me puedo ir aquí donde dice y la voy escogiendo. Normalmente les había dicho que entraran a donde dice Winding. ¿Recuerda que les había dicho que entraran a donde dice Winding? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Profa. Ajá. ¿Dónde dice Winding? Jóvenes, préstenme atención detalladamente, sean buenos receptores, que después viene la asignación y después me van a preguntar, profesora, ¿y por qué no gané cinco? Porque no me hizo la indicación como yo le mandé. Siempre en Winding. No le doy aquí aceptar porque ya yo tengo algunas viñetas elegidas. Ok, perfecto. Esa parte la vimos, ¿sí? Ok. En la fuente, cuando vemos el tipo de fuente, ya se los dije. También fuimos a lo que era superíndice, que es aquí. Aquí vimos lo que era subíndice. Eso en su momento ya lo habíamos dado. El tema del subrayado. El tema del subrayado es aquí, ¿verdad? Más subrayados lo puedo elegir de esta manera, ¿verdad? Más subrayados. Si quiero un efecto en especial. Ahora bien, el subrayado también le puedo dar el color. Ok. Puedo tener un tipo de letra de un color y el subrayado de otro color. Le doy aquí al elegir y automáticamente elijo mi color. Aquí, en esta parte, este es el color resaltado del texto. ¿Ven? El color resaltado del texto. Aquí tenemos contorno, tenemos sombra, tenemos reflejo. ¿Sí? Ahora bien. Tenemos en esta parte el sombreado, si queremos con color o más colores. Miren que le estoy dando las indicaciones. Aquí, si queremos algún borde o sombreado, ¿ven? Buscamos el estilo. Les había dicho a ustedes también, en su momento, les había enseñado aquí, casualmente, en disposición. Les había enseñado el tema de los márgenes. Me voy a márgenes personalizados y automáticamente, en este caso, yo le di los márgenes de 1.5 centímetros. ¿Verdad? Que es lo que tengo. También les había dicho a ustedes el tamaño, el tipo de tamaño, que puede ser carta o oficio. ¿Sí? Recuerden que estas cosas las tengo que saber para poder procesar. Todo lo que yo vaya a trabajar, esto se llama procesar un texto. En la parte de diseño, les había enseñado que le podemos cambiar el color a la página. Perdón, los bordes de la página. En esta parte, puedo elegir el estilo que yo quiera. ¿Sí? Un estilo. Si quiero, me puedo ir a la parte donde dice arte. Puedo elegir cualquiera. También hay algunos que me permiten, como les decía en clase anterior, algunos me permiten automáticamente aquí cambiarles el color. Si yo lo quiero en celeste, le puedo cambiar el celeste. Suponiendo yo lo quiero de otro grosor, no lo quiero, lo quiero grueso. Ve, yo le puedo, ve, yo misma puedo personalizar. Yo personalizo mis trabajos. Esto se llama procesar un texto. Si yo le quiero, aparte del marco, quiero darle un efecto a mi trabajo, le puedo también cambiar el color de la página. ¿Lo recuerdan que le había enseñado esto? Ok. Ahora bien, vamos a quedar aquí. Dice el ejercicio 1, que en su momento se los voy a mandar para que lo realicen. Ya ustedes saben que cuando les diga ejercicio 1, es este que tiene que resolver. Déjenme ver aquí desde mi celular las indicaciones que lo capturé. Dice que debo escribir, dice, abre Word y escribe tu nombre 10 veces, cada nombre. Ok. ¿Mi nombre cómo es? Ya mi letdía. ¿Y qué dice que tengo que hacer? Escribir mi nombre. Escribir mi nombre 10 veces. O sea, en este caso es su nombre, no es mi nombre, es el de ustedes. Ok. Aquí le voy a quitar, este es el formato que tenía en el anterior. Le quito. Voy a quitarle el formato que tengo. Ok. Dice que lo escriba 10 veces. Ya mi letdía. Se voy a quitar este formato. Listo. Dice que escriba mi nombre 10 veces. En este caso usted escribe su nombre, el mío es Yamilet Díaz. Yo lo voy a escribir 10 veces, Yamilet Díaz es mi nombre. ¿Cuántas veces lo tengo que escribir? 10 veces. 10 veces. 10 veces. 10 veces tengo que escribir mi nombre. Ajá. En líneas separadas. Dice aquí Yamilet Díaz. Yamilet Díaz. Seis. Enumerados. Jóvenes. Enumerados. En este caso, suponiendo que se llama Johan Díaz. Johan Díaz escribe Johan Díaz. Vaya la redundancia. Ok. Aquí. Jóvenes, sigan las indicaciones que después me dicen. Ay, ¿por qué gané 4 con algo? Préstenme atención que miren que le estoy dando las indicaciones. 8, Yamilet Díaz. Este va a ser su primer ejercicio que debe realizar con informática. Mire cómo se lo estoy diciendo. Ok. Yamilet Díaz y Yamilet Díaz. Y Yamilet Díaz. Díaz. Perfecto. Ya hice la primera indicación. Que mi primera indicación era. Número 10. Sí, espacio. Pronto. Mi primera indicación era que tenía que escribir mi nombre 10 veces. Ahora, yo le voy a dar ese formato a cada una. Dice que la primera. Ajá. Dice, no puede repetir el tipo de fuente. O sea, que quiere decir que tengo que utilizar 10 tipos de fuente. En la número 1, yo voy a usar. Me voy a ir aquí y voy a utilizar este tipo de letra. Voy a utilizar Courier New. Aquí. Y le voy a poner. Aquí dice negrita y subrayado. No dice el número de fuente. Así que le voy a poner 16. Ajá. Y dice que debe estar en negrita y subrayado. Negrita. Ajá. Y que lo debo subrayar. Lo subrayé. Ahora bien. En su momento, va a haber algunos que no tiene que subrayar completamente. Que tiene que subrayar palabra por palabra. Ese es el número 1. El número 2 dice, color rojo, relieve y negrita. Dice que tengo que seleccionar mi nombre. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Dice que tengo que seleccionar mi nombre. Y tengo que buscar el tipo de la letra roja. Dice color rojo, relieve y negrita. Ok. Color rojo, relieve, negrita. Y voy a cambiar el tipo de letra. ¿El tipo de letra cuál es? Voy a cambiar a Verdana. Porque recuerden que tiene que ser 10 veces mi nombre por diferentes formatos. Ok. Ok. Ok, entonces me dice que, ¿qué otra indicación? Dije que llevaba, llevaba color rojo, relieve y negrita. Ok, relieve. Vamos a resaltar aquí. Aquí, resaltando, y me voy a esta parte, relieve. Le voy a poner, ¿cuál? Aquí. Le voy a poner, verde. Vieron que ahí se me marcó en los dos, porque lo hice incorrecto. ¿Cómo lo tengo que hacer uno por uno? No puedo marcar el primero, entonces hago lo siguiente, hago así. Sí, cada vez que voy a trabajarlo, debo darle espacio para trabajarlo seguro. Ya después, entonces, le doy el formato. Dice que le debo dar el relieve. Le voy a dar el color de relieve de color verde. ¿Vieron cómo estoy haciendo? Cada uno, debo seguir la color verde. Espacio extendido, cinco puntos. ¿A dónde busco este espacio? ¿Quién me puede decir dónde busco este espacio? De los cinco puntos. ¿Quién sabe? Aquí me está diciendo, color verde, espacio extendido, cinco puntos. ¿A dónde debo irme para poner el espacio a este formato que está aquí, cinco puntos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice algo? Me dice que es cinco puntos. Lo voy a poner aquí. Cinco puntos. ¿Se está viendo lo que estoy haciendo? Ahí están los cinco puntos. Ya se lo puse a Yamiletía. Luego dice, el número tres, dice, color, ajá, el número dos, ajá, perdón, el color rojo, ajá, el espacio extendido es el número tres, que es en el color verde. Ok, aquí el número tres, entonces elijo otro tipo de letra. Este lo voy a dejar así, este es bot all style, así que lo voy a dejar así. Y le voy a dar el color, que es color verde, a este número tres. El tipo de letra dice que debe ser de color verde. Es lo único que dice. Ajá, color verde, ajá, perfecto. Ven, aquí no dice negrita. Eso es lo que tengo que hacer el paso a paso. Luego me dice, color negro. Este tipo de letra, el número cuatro, tengo que escoger otro tipo de letra. Otro tipo de letra, voy a escoger esta. Y dice color negro. No me dice negrita, me dice color negro. Entonces, aquí está el color negro. Me dice color negro, pero no negrita. Recuérdese que negrita es cuando le aumentamos el color para que se vea más fuerte. ¿Me está escuchando? Sí, profe. Ok. ¿Quién no comprendió lo que hay que hacer en esta parte? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién quiere compartir pantalla conmigo para practicar? ¿Quién dijo yo? ¿Vas a practicar conmigo? ¿Quién? Yo también quiero practicar para hacer una pregunta. Dime, Joel. ¿Qué? ¿Los ejercicios se los vamos a hacer aquí mismo en la clase de aquí? No, yo se los mando a usted por mensajería. Y en su momento va a decir la asignación. Enviar por mensajería, enviar por correo el ejercicio número uno de informática. Es este el que usted tiene que enviar. Por eso es que lo estoy detallando, cómo debe hacerlo. Seguir las indicaciones. En la parte inferior dice que tiene que buscar unos símbolos. ¿A dónde buscan los símbolos? ¿Quién recuerda dónde buscan los símbolos? El profeta está en insertar símbolos. Ajá. Y me voy aquí. Los símbolos que me ponen allí a utilizar en esa parte. Recuerde que eso yo se lo voy a enviar a usted. Los símbolos que me ponen allí. Voy a dejar de compartir pantalla. Comparto pantalla ahora. ¿Se ve el ejercicio? Sí. Ven. Se ve el ejercicio. Lo que estamos haciendo ahorita es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Escribir mi nombre diez veces. Enumerar hasta diez. Dice, abre Word y escribe tu nombre diez veces. Cada nombre debe aparecer en una línea distinta. ¿Qué quiere decir? Una línea distinta es que, así como se está desglosando, así como lo estaba haciendo yo. Cada vez que has de seleccionar tu nombre y darle el formato que se te indica. No puede repetir el tipo de fuente. Cuando dice que no puede repetir el tipo de fuente, significa que tiene que cambiar el tipo de letra. Aquí te está dando las indicaciones. Negrita y subrayado. Usted pone una fuente. Color rojo, relieve y negrita. Otro tipo de fuente. Color verde, espacio entendido, cinco puntos como le mostré. Color negro. Esta parte la voy a obviar porque yo no le voy a poner esta parte de la fila de hormigas. Esta no. Azul claro, doble subrayado. Doble subrayado. Cuando yo hablo de doble subrayado, hay un subrayado, vaya la redundancia, que aparece ¿dónde? En el lado de subrayado. ¿Lo vieron? Cuando se los mostré. Aquí. Color rojo subrayado en negro, en doble zigzag. Miren que le está dando una indicación allí. Lita, sombra, sombra, mayúscula y comprimido en cinco puntos. Nombre normal y apellido en superíndice. Tengo que seguir estas indicaciones que me dan aquí. Elija el formato tú mismo, la nueve y la diez. O sea, que usted le puede poner lo que usted quiera a la nueve y la diez. Al final del texto, usted va a insertar. Profe, ¿cómo así que superíndice? Profe, no veo nada. ¿No se ve que estoy compartiendo pantalla? Sí se ve, pero ¿cómo se dice? Se le trabó. Se le trabó de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Está compartiendo vos, Fernando. Ahora sí. Ajá. Lo acabo de mostrar. Ya te explico de nuevo, subíndice y superíndice. Aquí en esta parte tenemos la carita, el sol y el triángulo. Dice que cuando ya usted termina, lo debe guardar en sus documentos con el nombre ejercicio uno. Mire, esta es otra indicación con el nombre ejercicio uno. Cuando usted me lo manda por correo, usted pone en el... Ustedes me mandan los correos y hay algo que sé. Cuando uno va a mandar un correo, voy a enseñarles a mandar un correo nuevamente. ¿Sí? Ok. Dejo de compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y me voy ahora en Word. Aquí en Word, aquí en la parte superior, dice archivo. Ven. Archivo. ¿Lo ven que estoy compartiendo pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Guardar cómo? Lo ve. Guardar cómo. Ahí le doy guardar cómo. ¿Dónde? Documentos. La indicación que me dice es que debo guardarlo con... ¿Cuál es el nombre? Dice que ejercicio uno. Y usted enseguida le da guardar. No tiene que ponerle doc, porque una vez el ejercicio guardado en documentos, le aparece el doc. ¿Me está escuchando, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Es el formato de un Word. Ahora sí. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y me voy a ir a mi correo para que usted aprenda nuevamente. Yo sé que ya usted lo sabe, pero tengo que dar las indicaciones porque hay jóvenes que todavía a la fecha mandan un correo informal. Cuando usted manda un correo, usted tiene que hacerlo lo más formal posible. ¿Me escucha bien? Porque usted se lo está enviando a su docente. Les voy a compartir pantalla. Me hacen saber si se ve. ¿Se ve, Tinkerbell? ¿Sí? ¿Se ve? Ahora sí se ve. Se ve, profesor. Me voy a ir a mi correo de español para que lo vean. ¿Se ve? Jóvenes, ¿se ve que estoy compartiendo pantalla? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Está cargando. Cuando usted va a mandar un correo, usted tiene que hacer lo siguiente. Usted le dará aquí. En el marco. Exacto. Usted no le presta atención a lo que dice ahí. Ese es mi correo de español. Cuando ustedes mandan ciertas asignaciones, hay algunos que todavía no han borrado. Ok. No vamos aquí donde dice redactar. 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 Vamos a esperar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas veces veo estudiantes que de repente está cargándose. No envían el correo correctamente. Ok. Voy al plan B. Vamos a ver aquí. Vamos a ver algo que hace. Ok. Vamos a ver aquí en esta parte. Este suponía. No. Este no lo puedo abrir. Ok. Aquí. En la parte del adjunto, aquí hay un estudiante que me envió algo. Usted tiene que escribir automáticamente. Usted tiene que escribir en la parte de acá arriba. Usted le dice ejercicio 1. ¿Y de quién es? Ahora sí salió. ¿Ve? Para. ¿Para quién? Para Espanol. ¿Está viendo? Que se estaba cargando. ¿Está viendo? Espanol. Espanol. Punto. Ava. Alcu. Arroba. Gmail. Punto. Com. Ese es mi correo. Asunto. El asunto. Ejercicio. Uno. Sé que yo cuando se lo envío, se lo programo. E informática. Así se manda. Y aquí uno le pone el adjunto. Profesora Yamile, buenas noches. Buenos días. Enviando mi ejercicio número uno de informática. Soy el estudiante Joel Salinas de octavo A. Hay estudiantes que mandan eso como allá te va y yo tengo que adivinar de quién es. Jóvenes, así no es. Si usted usa el correo de su mamá, el correo de su papá, perfecto, pero envíeme de quién es porque no soy adivina. Y luego le da a enviar. Hay estudiantes que me lo envían a sí mismo y se les olvida que tienen que adjuntar archivo. Yo debo irme a adjuntar archivo. ¿Se está viendo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Me voy a documentos. Una vez que me voy a documentos, yo elijo lo que vaya a enviar. ¿Verdad? Le doy clic a lo que voy a enviar. Le doy a abrir. Una vez que el documento esté allí, entonces ya yo lo puedo enviar. ¿Ven? Esto es lo que hay que hacer. Bueno, jóvenes, gracias por estar aquí. Ya saben, ya dimos dos clases de esto. Cuando les manden los formatos, ya usted sabe qué tienen que realizar. ¿Estamos claros? No hay preguntas. Hasta mañana. Chao. Dios me lo bendiga. Hasta mañana, profe. Gracias a todos por estar aquí. Hasta mañana. Chao. Adiós. La cumpleañera me guarda dulce. Bye. Ahí también. Chao, profe. Chao.